Ahí está. Eso lo copias en tu cuaderno de aritmética para poder avanzar. Si tuvieras alguna pregunta, el tema 7 ya está en la plataforma, ¿sí? El tema 7 ya está en la plataforma. Profesor, ¿pero de qué trató el tema 7? Ah, solamente multiplicación y división de fracciones, nada más. ¿Ya? El tema 7. Listo. En los ejemplos que vamos a ver hoy día, si tuvieras alguna consulta, levantas la mano, la mano virtual, tienes la mano virtual, para poder responder, ¿sí? Siempre después de cada ejemplo. ¿Preguntas hasta ahora del tema? ¿Preguntas? Bueno. 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 ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Podemos comenzar ya? ¿Podemos comenzar, chicos? ¿Podemos comenzar, chicos? ¿Me avisan para comenzar? ¿Me avisan para comenzar? ¿Me avisan para comenzar? ¿Me avisan para comenzar con moving? Número 1 en romano, fracción. ¿Y qué vamos a ver en las fracciones? Vamos a ver la adición y sustracción. De acá, adición y sustracción. Ahí está, adición y sustracción. Copiá ese en tu cuaderno. Listo, dentro de la adición y sustracción, vamos a ver la adición y sustracción de fracciones homogéneas y heterogéneas. ¿Homogéneas? ¿Qué quiere decir homogéneas? A ver, alguien que me diga por ahí qué significa homogéneas. ¿O qué quiero decir de homogéneas? Denominadores iguales. Muy bien, un solo denominador. Muy bien, homo. Homo significa uno. ¿Homogéneas? Número. Un solo número. En este caso, como estamos en fracciones, tiene que tener un solo denominador. ¿Ok? Voy a darte la fórmula para que la entiendas. Tengamos que te da lo siguiente. A sobre B, más C sobre B, más D sobre B, más D sobre B. Esto sería igual a A, más C, más D sobre B, y se mantiene el mismo denominador. De eso se trata, de eso se trata, ¿sí? Ojo, homogénea, te das cuenta, ¿qué letras es la que tienen en común? ¿Qué letras? La D, muy bien, la D, muy bien, la D, se mantiene la D, y tanto el numerador, como el denominador, se suma o se resta, dependiendo, se suma o se resta, como te lo ven. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se suma o se resta? Ejemplo. Vamos a ver unos pequeños ejemplos. Ejemplo. A ver, ¿alguien que me dé una fracción por ahí? A ver, chicos. ¿Puede ser combinada, suma y resta? ¿No hay problema? Dime. ¿Puedo darle la fracción yo? Ya, ya, Joaquín, dime, dime, dime. Cinco octavos. ¿Ya? ¿Cinco octavos? ¿Quieres sumar o restar? Yo sumo. Más... Tres octavos. ¿Ya? ¿Quieres sumar o restar? Sumar. ¿Ya? Puedes combinar, puedes combinar, no hay problema, por eso puse su mi resta. Puedes combinar. Ya, entonces, menos... ¿Ya? Cuatro octavos. Cuatro octavos. Muy bien. Ojo, que en este caso yo puse tres, puede ser cuatro, cinco, seis, o dos, no hay problema, ¿ya? Hasta ahí nomás, ¿no? ¿Aquí lo oí? Sí. Ya. Mantenemos el mismo denominador. Y sumamos, uno, dos, dos, tres, menos cuatro. ¿Cuánto le da? Cuatro. Cuatro. ¿Cuatro qué? ¿Cuatro qué? Cuatro octavos. Listo. Pero, ¿qué pasa? Esta fracción, ¿se puede simplificar? Sí. ¿Cuánto me da? ¿Dipiplicado? La cuarta. ¿Cuánto? Uno. Un cuarto, ¿no? Ajá. Un cuarto. Muy bien. Y esa sería mi respuesta. Tú, como estás en sexto grado, supongamos que la respuesta, en las alternativas, yo te dé cuatro octavos y un cuarto. ¿Ya? O no te sale cuatro octavos, te sale un cuarto. ¿Qué tendrías que hacer? Simplificar la fracción, ¿no? Ojo con eso. Por eso es importante que tú sepas simplificar, entregar el último resultado. ¿Algún otro ejemplo? ¿Por ahí? A ver, chicos. ¿Alguien quiere hacer otro ejemplo? Consume y resta. Profe, ¿ya puede hacer el otro ejemplo? Ya. Profe, ¿no saldría un medio? Ah, ¿un medio? Sí, profe, un medio. Un medio, disculpa, un medio. Muy bien, muy bien. Un medio, muy bien. ¿Qué haríamos sin ti, Jean-Pierre Cruz? ¿Qué haríamos sin ti? Gracias, Jean-Pierre. Profesor, una pregunta. El de fracciones, ¿qué es? ¿Es una R o una Q? Una Q. Q con su sombrita. Una Q con su sombrita. Ahora sí, profe, yo puedo hacer la segunda. Uy, con su sombra. Dime, ¿no? ¿Puedo hacer la segunda? Ya, dime, dime, mamá. Ocho tercios. Ya. Ocho tercios. Siete tercios. Ya. ¿Más? ¿Sumo o resta? Sí. ¿Sumo o resta? ¿Qué? ¿Suma o resta? Suma. Ya. ¿Más o resto? Este, siete tercios. Ya. ¿Sumo o resta? Y cuatro tercios. ¿Pero qué? Ah, suma, suma, suma. Suma. ¿Más cuánto? Cuatro tercios. Tranquilo, siéntate. Ya. Bien. Mantenimos el denominador y sumamos. Ocho más siete más cuatro. ¿Cuánto me da? Saldría. Diecinueve. Diecinueve tercios. Diecinueve tercios. Muy bien. Quedaría ahí porque esta fracción no se puede simplificar, ¿no? Ahí es. Quedaría ahí, ¿no? Sí, ahí quedaría. Muy bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta con los ejemplos? No. No. Este es homogéneo. Mismo denominador. ¿Ya? ¿Puedo borrar esta parte de la letra A? Chicos, ¿Aidín, Franco, Cris, Camila? No. No, todavía no. Espérense. Espérense. Ojo que también pueden ser negativos. ¿Sí? ¿Sí? Profe, tengo una pregunta. Dime, dime, dime. 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 Esa. Ah, no, no, no. Ya acabo de decir. ¿Qué? ¿Qué? Iba a preguntar si podían ser con multiplicación, pero ya me di cuenta que es distracción y edición. Ah, ya, ya. Ya. Tranquila, tranquila. ¿Listo? ¿Me avisan? ¿Ya? ¿Puedo? ¿Todavía no, chicos? Dígame, dígame. ¿Por esta partecita? ¿Sí puedo? ¿Todavía no? María Fernanda, Camila, Cris, Franco. Sí, profesor. Ya. Ok. Ahora vas a escribir heterogéneas. ¿Qué significa heterogéneas? A ver, por ahí. ¿Hétero? ¿Qué significa hétero? Que los denominadores van a ser diferentes. Muy bien. Hétero, diferente, ¿no? Número. O sea, los denominadores son diferentes. Muy bien. En este caso, ¿Vas a aplicar, cuando son dos fracciones, cuando son dos fracciones que están sumando o restando, vas a aplicar el método del aspa. ¿Te acuerdas? Además, era b por d, y después, a por d, más menos, c por d. Este método lo ocupas cuando son dos fracciones. Multiplicas los denominadores, y la multiplicación, el resultado, el producto, lo escribes en el denominador. Y después multiplicas denominador con numerador, primer numerador, más menos, denominador con numerador en el segundo. Y sumas o restas, como te invito. Ejemplo. A ver. Listo. ¿Quién me quiere dar un ejemplo? Me suma, y después vamos con restas. Vamos. Profe. Dime. Este, en la parte de arriba de la fórmula, este, eso de ahí, después de la d, ¿qué símbolo dice? ¿Este símbolo? Sí. Más, menos. Más, y debajo hay un menos. Ya, gracias. Porque puede ser suma o resta, dependiendo. A ver, ¿algún ejemplo por ahí, chicos? ¿Vamos? ¿Algún ejemplo? ¿Algún ejemplo? A ver. No sé el tímido. ¿Algún ejemplo? Vamos rápido, chicos. Franco, Brea, Ailín, Joaquín, Leandro, Jean-Pierre, Camila, Cris, Andrew, Fabricio, Ana, María Fernanda. 5 sobre 6. Dime, dime, Jean-Pierre. 5 sobre 6. Pero, ¿cómo se dice 5 sobre 6 en fracciones? 5 sextos. Muy bien. ¿Ya? Sumo o resta. Más. ¿Más cuánto? 4 octavos. 4 octavos. ¿Ya? Muy bien. Multiplicas. 6 por 8. Después, 8 por 5. Más 6 por 4. Listo. ¿Cuánto me da mi resultado? Acá me da 48. 40 más 24 sobre 48. 40 más 24. Listo. ¿Y cuánto me da mi resultado? 64 sobre 48. ¿Puedo simplificar? Sí. ¿Cuánto me da? Sí. ¿Cuánto me da la simplificación? 32 sobre 24. ¿Podrías seguir simplificando? Sí. ¿Cómo se va? 16 sobre 12. ¿Podrías seguir simplificando? Sí. 8 sobre 6. ¿Cuánto? Por último, eso sería 4 tercios. 4 tercios. Y ese sería mi resultado. 4 tercios, ¿no? Muy bien. Ojo, en este caso, tu compañero lo que acaba de hacer es simplificar entre 2. Pero tú podrías haber simplificado por otro número. Acá puede haberle sacado cuarta. ¿Sí? Acá 16 llava. O cuarta también, no hay problema. Como tú quieras. Pero llegas al mismo resultado. Llegas al mismo resultado. ¿Ya? Otro ejemplo con resta. Vamos. A ver. Otro ejemplo con sustracción. Vamos, chicos. Otro ejemplo con sustracción. Dime, Fabricio, Ana. ¿Qué pasó? Profe. Dime. ¿Puedo hacer la siguiente? Dime, dime, dime. Con resta, con resta. Ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dos quintos. Dos quintos. Más. Con resta. ¿Con resta? Ah, ya menos, entonces. ¿Mino? Ocho quintos. No, es heterogénea. Heterogénea. ¿Qué tiene que ser? Heterogéneas. Los denominadores diferentes. Cierto. Entonces, entonces, cinco octavos. Ya, cinco octavos. ¿Qué haces ahí, Joana? Dime. Ya. Me salió entonces, este, ocho por dos, más, más cinco, este, por cinco. ¿Ah? ¿Eh? Menos, menos, menos. ¿Menos? Dos. Vamos, concéntrate. No te estoy viendo, ¿ah? ¿Y qué más? ¿Qué más hago? Sí. Abajo, que abajo va cinco por ocho. Muy bien. Sigue. Es igual a 16 menos 25. ¿Y abajo? Abajo, 40. 40. 40, ¿ya? Listo. Signos diferentes, ¿qué hacías? ¿Te acuerdas? Números enteros. Signos diferentes, ¿qué hacías? Se simplifica. No. Signos diferentes, ¿qué hacías? Signos diferentes. Estaba y colocaba el signo del mayor. Sí. ¿Hola? ¿Hola? ¿Se pondría el signo de mayor? Ya, ¿y después qué hace? Se suma. Se simplifica. ¿Dónde puedo simplificar acá, Dina? ¿Se resta? Se resta. O, Ana, tienes que practicar más. Tienes que repasar los anteriores. Ojo. Ya vas a pasar a primero y secundaria. No puedes pasar así, a primero y secundaria. Ojo, que tienes que repasar. Sí. Ojo. Ya, ¿qué tendría que hacer? Se... Ah, ojo. Se resta, ¿eh? Entrese. Prenda la pantalla, prenda la pantalla, por favor, ¿ya? O, Ana. No, 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 no. Ya. Ya, O, Ana, ¿qué tengo que restar? 16 menos 25. A ver, resta 16 menos 25. ¿Cómo te enseñaron a restar a ti del colegio? De chiquita, ¿cómo te enseñaron a restar? ¿Primero el menor o el mayor? Primero el mayor. Primero el que... ¿Cuál es el mayor? Primero el que está más... Primero el que está más adelante. ¿Cuál es el mayor? ¿Cuál es el mayor? El 25. Ya. ¿25 menos? 16. Ya, ¿cuánto me da? Me da este... No le digan. No te digan. 29. 29. No, 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 perdón, 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 no son menos, este, resté mal. Tranquila. Es que sabe ese que me confuso. No te pongas nerviosa, tranquila. Tú concentras de ti, no le das caso a los demás Nueve Nueve, muy bien, nueve Pero nueve, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo va a tener? ¿Qué signo va a tener? Va a tener el ching ¿Positivo? Señorita, le estoy preguntando a usted Concéntrese, Joana Joana ¿Sí? ¿Qué signo va a tener? ¿Sí? ¿Qué signo va a tener? El signo del mayor ¿Cuál es el mayor? El veinticinco ¿Qué signo tiene veinticinco? Por lo cual tiene el menos Muy bien El menos Como no puedo simplificar Lo dejo ahí Muy bien Listo, ahí está Copien eso, por favor Copien eso ¿Ya? Copien eso Ojo, tienen que practicar algunos ¿Alguno? ¿Alguno? Listo Entonces Más con eso Ahora voy a hacer fracciones con tres Voy a hacer fracciones heterogéneas Pero con tres fracciones ¿Ya? ¿Qué tendría que hacer cuando son con tres? ¿Ya? 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 ¿Qué tendrías que hacer? A ver chicos ¿Qué profe? Dime, dime ¿Qué profe ha dicho? Cuando son tres fracciones ¿Qué tendrías que hacer? Mínimo ¿Mínimo con un múltiplo? Mínimo con un múltiplo O poder también Hacer uno Y luego Para el otro Cuando salga el resultado de uno Ya puedes Juntarlo con el otro Claro, también puedes hacer eso No te lo dejo ¿Puedo borrar? Sí. Entonces, dame un ejemplo con tres fracciones, por favor, de las mismas heterogenias. Vamos. Vamos, tres fracciones. Quiero tres fracciones heterogenias. Cinco octavos. ¿Ya? Sí, bien. ¿Y octavos? Puede ser más o menos, ¿ah? Tres sextos. Ya. Ya, póngale más. Ya. Menos... Menos... Ocho novenos. Ocho novenos. Entonces, ¿qué hacemos? El mínimo común. Múltiplo, ¿no? Sí. De ocho, seis y nueve. Listo. Comenzamos a sacar el MCM. Mitad. 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 Tercia. 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 Y ahí quedaron todos, ¿sí? La unidad. Cuando llegan todos a la unidad, ya no tenemos que hacer más. Pero, ¿qué hago con estos factores? Estos factores... Lo multiplico. Muy bien. Dos. Salí de setenta y dos. Por dos. Por tres. Por tres. ¿Cuánto me da? Setenta y dos. Ocho. Ocho por nueve. Muy bien. Setenta y dos. Y ese setenta y dos va a ser mi nuevo denominador. Denominador. Ahí. Y ese denominador va a dividir y va a multiplicar. Pero una estrategia más sencilla es que tú busques el ocho. ¿Qué número multiplicado acá te dan ocho? El dos. Estos dos, ¿no? Los eliminas. ¿Cuánto es setenta y dos entre ocho? Sí. ¿Cuánto? Entre ocho sería... Nueve. Nueve. Muy bien. ¿Y qué por cinco? 45. Quince. No, no. Nueve por cinco. Escuche. Cinco por tres. Ah, ya. Ahora. Setenta y dos entre seis. Busca. ¿Qué número multiplicado te dan seis acá? Uno, dos, cuatro. ¿Dose? No, setenta y dos entre seis. Ajá. Doce. ¿Y doce por tres? Treinta y seis. Muy bien. Bueno, setenta y dos entre nueve. ¿Y ocho por ocho? Ocho por ocho, sesenta y cuatro. Muy bien. ¿Y cuatro? Justo, suma y resta. Cuarenta y cinco. Se llevó uno. Cuarenta y uno menos sesenta y cuatro. ¿Cuál es veintis... 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 Ya diecis... Diecisiete. Diecisiete, creo. Ah, ya. Diecisiete, profesor. Ah, diecisiete era. Confundí que era noventa y... Diecisiete, setenta y dosavos, ¿no? Sí. Ahí está. Esa es una manera de hacerlo. Cuando son más de... O sea, cuando son más de dos fracciones. O también podrías hacer el aspa acá. Y después el resultado que te dé, tomarlo con el ocho noveno. Como tú quieras. ¿Sí? Vas a llegar al mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Que sea del tema, por favor. No, profe. Ya. Ok. Ninguna, profe. Ya. Listo. Vamos entonces... Copia eso. Vamos con la número dos, que es multiplicación y... Multiplicación, ¿ya? Multiplicación. Vamos con eso. Multiplicación. ¿Puedo borrar? ¿Me avisas para borrar? Sí. Para mí te da él. ¿Qué dijo? ¿Quién? Tú. ¿Me avisas para borrar? Ok. Voy con la multiplicación y división. ¿Ya? De fracciones. ¿Todo borrásticos? Sí. A una persona. Ya. ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan? ¿Me avisan para borrar? Profesor. ¿Me avisan? Dígame. Este... El juicio quería hacer una, pero si le puede dar un poco de tiempo para que la pueda pensar. ¿Cómo para que la pueda pensar? Para que pueda pensar la facción que vaya a ser, pues. No, yo no. Ah, en multiplicación y división todavía. Yo ya acabé con la suma y la resta. Con multiplicación y división. Ahora voy con multiplicación y división. Sí. Ahora voy con multiplicación y división. ¿Puedo borrar, chicos? Sí. María Fernanda, Andrew, Franco. Ya puedo decir. Sí. Sí, profesor. Por eso presten atención, chicos. Tienen que prestar atención, ¿no? Multiplicación y división. En este caso, vamos a ver lo siguiente. Cuando tú multiplicas fracciones, ¿sí? En este caso, vamos a ver con la multiplicación. ¿Qué hace? A por B por C por D por E por F. ¿Qué hace? Dice A por C por E, C por D por E. ¿Te das cuenta lo que dice? ¿Te das cuenta lo que dice acá? ¿Te pueden dar cuenta? ¿Sí? Dice esto. Multiplique los numeradores y luego los denominadores. Ejemplo. Supongamos que tengo la siguiente fracción. 10 cuartos por 21 tercios por 4 quintos. Ojo, tú también puedes simplificar. Puedes simplificar si tú deseas. Voy a poner ahí. Ahí está. Tú puedes simplificar si tú deseas. ¿Sí? Si tú deseas, simplifica un numerador por cualquier denominador. Un numerador por cualquier denominador. O denominador por cualquier numerador. ¿Quién desea simplificar? ¿Por ahí? Profesor, ¿lo puedes? Ya, Mafer. Dime, dime. Ya, 5 con 10. Muy bien. 1 y arriba. 2. ¿Qué más? 3 y 21. Abajo 1, arriba 7. ¿Hay algo más que puedas simplificar? ¿Qué más? No. Listo. ¿Cuánto? Me saldría 14. Muy bien. 14. Muy bien. 2 por 7 por 1. 1 por 1 por 1. Y esto me da 14. Sobre 1. Es lo mismo decir. 14. Muy bien. 14. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos con otro ejemplo. Si yo tuviera 4 octavos por 9 tercios dividido en 2 quintos. ¿Qué hago primero? Simplifico. Simplifico, ¿no? Sí. 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 ¿Podré simplificar con esta división? ¿Podré simplificarla? No. No. No, porque la división, no te olvides que tienes que invertirla. Entonces, haces primero la multiplicación. Que te da 1 por 3 sobre 2 por 1. Dividido en 2 quintos. Eso te da 3 medios. Pero como vas a hacer la división, lo inviertes. Inviertes la división. Por 5 medios. O sea, ¿qué haces? ¿Qué has hecho? El signo de división pasa a multiplicación y la fracción la inviertes. Eso pasa en la división. Ahora, ¿cuánto te da? 15 medios. ¿Cómo? ¿15 qué? 15 medios. Multiplicación, joven. Ya, 15 cuartos. 15 cuartos. Ahí está. Preguntas. Preguntas. De los dos ejemplos. Ni una, profe. De los dos ejemplos. En la división, no te olvides que la segunda. Cuando es división, esa fracción que está en la división, la vas a invertir. No puedes simplificar. Solamente puedes simplificar en la multiplicación. Acá en este caso tengo multiplicación, pero no puedo simplificar. No puedo. Porque no puedo sacarle mitad a 3 y mitad a 5. Por eso lo multipliqué nomás. Y el signo de división, cuando lo transformas, pasa a multiplicación. ¿Preguntas? ¿Preguntas por ahí? Ok. Listo. ¿Seguimos? ¿Me avisas para seguir? Dos minutos y ya. No sé. No sé. Ya. Chicos, a ver. No se olviden de realizar la página 19 y 20, si es que pueden. Si nos gana el tiempo, volvemos con la multiplicación. La suma y la resta y multiplicación de decimales. ¿Está bien? Ya. Ojo. Por eso tienen que practicar. ¿Ya? Es importante que practiquen. Listo. ¿Me avisas para borrar? ¿Me das un like para borrar? ¿Para ir con los números decimales? ¿Para ir con los números decimales? ¿Ya? En este caso, simplifica. Si tú no quieres simplificar, puedes multiplicar. Y al final simplificar. Vas a llegar al mismo resultado. Si no quieres simplificar, esto te daría 840 sobre 60. Simplifica los 0. 84 sobre 6. Y esto te da 14. ¿Ya? Si no quieres simplificar. ¿Preguntas? Ahí está. Si no deseas simplificar, te sale este resultado. 0, pero al final divides. Si es que se puede dividir, ¿no? Si te da exacto. ¿Ya? Porque saldría 42 sobre 3. Y eso te da 14. Al momento de simplificar. ¿Sí? ¿Preguntas? Gracias.